Informa que realizamos audiencias en cada una de las partes involucradas en cuatro casos, en cuatro investigaciones que tuvimos en estos últimos días. Escuchamos a cada una de las partes, se analizaron las pruebas presentadas y con base en ello calificamos y sacamos las resoluciones a cada uno de estos casos que son los siguientes. Número uno, el jugador Rubén Zambuesa del equipo Toluca queda inhabilitado ocho semanas por causar daño a un adversario. Número dos, Andrés Andrade del Club León queda sin efecto sanción alguna por considerarse una acción accidental. Número tres, Enrique Triberio del equipo Toluca tiene siete partidos de suspensión por intento de agresión más un partido por faltar al respeto a los oficiales del partido. En total tiene ocho partidos de suspensión. Cabe aclarar que en este caso el jugador Enrique Triberio, a pesar de haber sido expulsado en el torneo de Copa, tendrá que cumplir los ocho partidos en el torneo de liga. Número cuatro, Pablo Aguilar del equipo América tiene ocho partidos de suspensión por intento de agresión y dos partidos por insultar a los oficiales del partido. Es el mismo caso que Triberio, también la sanción de diez partidos de suspensión para Pablo Aguilar tendrá que purgarse en la Liga MX. Finalmente, el señor Ricardo Peláez ha recibido una sanción económica de dos mil humas por bajar al túnel e interceptar al árbitro del partido. Esas son las sanciones que tenemos el día de hoy.